¿Qué vamos a hacer para nuestro plato principal? Unas enchiladas vegetarianas. Para esa época, la gente que no come carne, o si la quiere hacer usted para cuaresma, riquísimas y lógicamente, ¿con qué productos? Los mejores productos. Mamalicha, porque es una tradición en sabor. ¿Qué ingredientes de mamalicha vamos a necesitar para nuestras enchiladas? Vamos a hacer unas enchiladas rellenas de loroco. ¿Qué es el loroco? El loroco es una flor, una planta la cual es típica del Salvador, pero para mis amigos, por ejemplo, de México, tiene un sabor muy parecido a lo que es la flor de calabaza. Puede usted hacer con esto lo mismo que hace con la flor de calabaza, lo puede hacer usted. En El Salvador lo utilizan mucho para rellenar pupusas, para hacerlas con pollo, guisados. En esta ocasión vamos a rellenar nuestras enchiladas de loroco. Lo puede encontrar en versión congelado, riquísimas, muy, muy frescas. Y vamos a necesitar, lógicamente, también lo que es la salsa. Vamos a hacer una salsa ranchera con las salsas que tienen mis amigos de Mamalicha. Tienen tres presentaciones. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar la salsa ranchera. Vamos a hacer un pequeño recaudo. Queso, cebolla, un poquito de ajo, tortillas. ¿Y con qué lo vamos a cubrir? Pues con una rica crema. La crema de mis amigos de Mamalicha es la mejor. Ya se lo he dicho siempre, mi favorita. Y en esta ocasión, bueno, tenemos diferentes presentaciones. Tenemos la salvadoreña, guatemalteca, hondureña, la choluteca. Tenemos mantequilla. Tenemos una gran variedad, una mejor que la otra. Dependiendo de que usted país sea, usted puede utilizar la crema en la que usted le guste. Nuevamente, mis amigos de Mamalicha, dándole una gran variedad de un producto espectacular. Pruébelo y no va a dejar de comprarlo. Pues para nuestras enchiladas, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro Loroco. El Loroco viene congelado. Yo ya lo dejé afuera un ratito a que se descongelara. Mucha gente tiene el concepto erróneo de que es que está congelado, no es fresco. Por el contrario, cuando usted lo congela, cuando ellos lo congelan, lo congelan cuando está en la mejor época el Loroco. Vea nada más. Entonces eso le va a garantizar la frescura. Cuando usted lo descongela, es como si estuviera fresco el día que lo cosecharon. Ahora vamos a tomar nuestro Loroco y vamos a picarlo finamente. Vamos a hacer un pequeño recaudo con un poco de cebolla. Un poquito de ajo. Nuevamente, al gusto, le ponen como cucharadita y media. Y vamos a dejar que todo esto se integre. Ya que tenemos nuestra cebolla, si se da cuenta ya está así tronada, vamos a tomar nuestro Loroco y lo vamos a integrar. No lo cocine mucho, no lo sobrecocine. Esto nada más es para que se integren los sabores de la cebolla, el ajo y el Loroco. Y sabe que es lo bueno de las salsitas mamalicha, que no tiene que agregarles nada. Tenemos una sabor sofrito, que es para hacer arroces, sopas, otra que es sabor a queso y esta, que es la ranchera. Nuevamente, no necesitamos agregarle ni cebolla, ni ajo, nada. Es una delicia. Lo único que voy a hacer es agregar un poquito, nada más, de aceite de olivo para que no se nos pegue en nuestra sartén. Y vamos a calentar nuestra salsa para nuestras enchiladas. Si se dio cuenta, la abrí facilísimo. Tiene un sistema abre fácil, nada más, una delicia. Entonces vamos a abrir, dependiendo de cuántas enchiladas vaya a ser, es la cantidad de salsa que vamos a necesitar. Yo voy a abrir tres. Y por último, tenemos que calentar nuestras tortillas para que no se quiebren cuando las hagamos las enchiladas, las doblemos. Entonces vamos a tomar unas tortillas de maíz, es muy importante. Las vamos a pasar, pero solamente muy rápido, por aceite caliente. De esta manera. Es nada más para que no se nos, nuevamente no se nos vayan a quebrar. Muy rapidito, que no se doren. Y luego las vamos a dejar que se drenen, para que se les escurra la grasa. De esta manera. Y ya estamos listos para armar nuestras enchiladas. Tenemos nuestras tortillas ya fritas, nuestra salsa de tomate, nuestro loroco, queso, cebolla y crema. Listos. Vamos a comenzar primero con armando nuestro plato. Siempre hacen enchiladas, las arman y luego les ponen la salsa encima. Y por la parte de abajo quedan secas. Es muy importante. Es un pequeño truco. Tiene que hacer una pequeña camita de salsa. De esta manera, la enchilada por la parte de abajo va a tener salsita. ¿Sí ven? Listo. Entonces, ahora vamos a tomar una de nuestras tortillas. Vamos a poner aquí, para que se pueda ver cómo se arman. Y muy fácil, nada más vamos a agarrar un poquito de nuestro loroco. Vamos a rellenarlas. Y vamos a hacer un rollito. ¿Sí ven? De esta manera. Vamos a ponerla acá. Y ahora vamos a armar otra. De la misma forma. Un poquito de loroco con nuestra cebolla, el ajo. Y es que cómo huele, ¿eh? En serio. Delicioso. Ahí va la segunda. ¿A poco no se le antoja hacer eso para su familia? Y sencillísimo, hombre. Ya vio cómo lo hicimos. Y nuevamente, utilizando los productos Mamalicha, qué mejor. Recuerde que los productos Mamalicha son una tradición en sabor, muy naturales, buenísimos para su familia. Y normalmente les va a encantar, porque parece que Mamalicha es una tradición en sabor. Ahora vamos a cubrirla con un poquito de nuestra salsa. A mí me encanta que tengan muchas asitas. Es básico que mis enchiladas traigan extra salsa. Y si es Mamalicha, pues mejor todavía. Ahora vamos a agregarle un poquito de queso. El queso que a usted le guste. A mí me gusta mucho el queso fresco. Recuerde que mis amigos de Mamalicha también tienen el queso duro blando. Podemos utilizar ese. Hay uno que tiene loroco, uno con chile. Riquísimo. A mí me encanta la cebolla. Un poquito de cebolla encima. Y el toque maestro. La crema Mamalicha. Nuevamente, diferentes presentaciones. Si usted es de Guatemala y le gusta el estilo guatemalteco, utilice la crema guatemalteca. Tenemos la hondureña. Tenemos la chaluteca. Tenemos también la mantequilla. En esta ocasión a mí me gusta la salvadoreña. Es mi favorita. Si ve, tiene la bolsita. Para presentación yo simplemente corto la orillita. Un pedacito. Y voy a hacer rayitas de esta manera. Nada más. ¡Qué delicia! Señores, y así es como tenemos nuestras enchiladas vegetarianas estilo Mamalicha. ¡Gracias! ¡Gracias!